El cabello es un signo de juventud y belleza, se presentan diferentes longitudes, estilos, colores y texturas, pero sea la forma que tenga, necesita cuidados para mantenerse sano. Y cuando se trata del cuidado del cabello, existen muchos tipos de aceite que pueden revitalizarle, pero sin duda el mejor es el aceite de coco, rico en propiedades antimicrobianas, ácido láurico y ácidos grasos, que fortalecen el cabello y acondicionan el cuero cabelludo, promoviendo el crecimiento. Y a continuación veremos algunos de los beneficios de su empleo. Aunque el cabello está hecho de proteína, necesita una buena cantidad de vitaminas y otros elementos esenciales para mantenerse fuerte. Y un masaje de cabeza regular con aceite de coco es una excelente forma de mantenerlo sano. Además de proporcionar nutrientes a los folículos capilares, mejora la circulación de la sangre en el cuero cabelludo. Masaje aceite de coco caliente en el cuero cabelludo y el cabello antes de acostarse. Lávelo por la mañana y haga esto dos veces a la semana. Si tiene pelo graso, también puede mezclar aceite de coco con aceite de resino, en proporciones iguales y aplicárselo. Para obtener un cabello brillante, la nutrición adecuada es importante. Puede nutrir los tallos de su cabello aplicando aceite de coco a su cabello con regularidad. El aceite también ayuda a restaurar la humedad del cabello seco y dañado, dejando su cabello brillante y saludable. Aplique aceite de coco caliente en su cabello desde la raíz hasta las puntas. Masaje durante unos minutos, luego envuelva su cabello con un gorro de ducha. Déjelo actuar por al menos 30 minutos y si es posible déjelo actuar durante toda la noche. Enjuague su cabello con agua y shampoo y haga esto dos veces por semana. El cabello rizado es difícil de manejar, pero con la ayuda del aceite de coco puede controlar fácilmente su cabello encrespado. El cabello rizado necesita humedad adicional y el aceite de coco es una buena opción para proporcionarle esa humedad. Para reducir el frizz, simplemente frote un poco de aceite de coco en la palma de sus manos y páselas por su cabello. También masaje con frecuencia su cabello con aceite de coco para mantenerlo humectado y evitar que el frizz vuelva. Aviso importante, la información que contiene este video es de carácter informativo y en ningún caso puede sustituir el consejo, diagnóstico o tratamiento médico. Espero que esta información te haya sido de gran ayuda, si es así te invito a que le des un me gusta y te suscribas a nuestro canal para recibir más novedades sobre remedios caseros y tratamientos naturales. Si sabes de algún otro consejo relacionado con esta información, no dudes en comentarlo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto y gracias por vernos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!